Hola, buenas tardes, soy Paul, este es mi canal 360 grados Hoy os voy a hablar del Xiaomi Mi6 El Xiaomi Mi6 fue el smartphone más importante de Xiaomi el año pasado Lleva un procesador Snapdragon 835 Lleva, en mi caso, lleva 6 GB de RAM 128 GB de ROM Es un teléfono que funciona muy bien Es extremadamente rápido Da igual lo que le quieras hacer o la aplicación que quieras usar O el juego que quieras usar Responde sin ningún problema Y funciona a las mil y una maravillas, ¿vale? La cámara dual que lleva también está muy bien El zoom 2x que lleva es muy bueno para ser un móvil La cámara podría mejorar un poco si Xiaomi tuviera bien habilitar la cámara 2 API Y permitirnos acceder a la configuración y ajustes manuales de la cámara, ¿vale? Para los que entendemos un poco de fotografía O queremos la fotografía como hobby Es algo que realmente hace un poquito de falta Luego, a nivel de actualizaciones, por ejemplo Decir que el Mio ya está en la 8.0 Con la capa de personalización Mio 956 Xiaomi ya está desarrollando la Mio 10 ¿Vale? Y en teoría, por lo que he leído Antes de que llegue la Mio 10 Todavía recibiremos una actualización o dos Igual llegamos hasta la Mio 96 Habrá que ver en base a qué Android Si Android 8.1 o qué Android Lógicamente Por mucho que sigan avanzando en las versiones de Android El tema de la cámara es un poco importante, ¿vale? O sea que espero que Xiaomi tenga bien Habilitar el cámara 2 API Para que la cámara pueda mejorar, ¿vale? Y podamos usar la aplicación de cámara de Google Que funciona muy bien Y tiene, pues Accesorios que no tiene la Xiaomi, ¿vale? Es un teléfono De gama alta Que hoy en día está muy bien de precio Y no va a defraudar a nadie ¿Vale? Gracias